y comienza la carta tenemos una receta súper especial invitado especial y espero que todos en la casa estén muy muy concentrados en este día de velitas que nos tiene muy muy emocionados a todos y yo creo que ya es una tradición muy colombiana así que vea les tenemos una receta invitada al chef quique y le dije aquí que necesito una receta que sea decembrina que sea muy fácil y que sea barata entonces quique bienvenido y qué rico que estés aquí con nosotros con tu receta que prometiste que iba a tener esas tres características hola cari cuesta muchas gracias por invitarme el día de hoy vamos a hacer unas deliciosas ojuelas prácticas fáciles rápidas de hacer en especial para esta fecha el día de hoy mientras están prendiendo las velitas con la familia todo esto es sabor a navidad rico que bueno entonces vamos a ver esos ingredientes que necesitamos vamos a preparar unas ojuelas deliciosas doña margarita yo sé que usted está ahí pendiente de nosotros así que vea libreta papelito para que anote esa receta a la gente de biche que me viste hoy y todos los días les mando un saludo súper especial miren esta ropa tan tan bonita y bueno ahí vamos viendo entonces nuestra receta de ojuelas mientras tanto yo les voy enumerando porque acá tenemos todo el mise en place que el chef quique nos adelantó por supuesto y básicamente son una libra de harina de trigo una cucharadita de polvo de hornear tres cucharadas de azúcar media barrita de mantequilla una cucharadita de sal un huevo una taza de leche líquida ralladura de una naranja una libra de azúcar para decorar aquí que yo veo que estos ingredientes de verdad de verdad yo creo que en la casa de todo el mundo están así el poquito que necesitamos para nuestro sirope de panela vamos a necesitar una taza de panela rallada la cáscara de una naranja canela en astillas y media taza de agua y es que el sirope es como ese toquecito diferente que el chef quique vino a compartir con nosotros para que no sean unas ojuelas como las que conseguimos en cualquier parte sino que sean unas ojuelas bien bien especiales bueno cari entonces te explico la masa yo ya traje previamente lista esta es una masa fácil de hacer simplemente es incorporar todos los ingredientes que les dije ahí aprovechar que cuando yo estoy haciendo la ralladura de naranja o mucho cuidado ticcito la abuela no puedo llegar a la parte blanca porque yo llego a la parte blanca que voy a hacer la voy a amargar como tal la preparación entonces una vez yo tengo la masa tranquilamente esto tengo una pregunta profe quique dime entonces teníamos ahí todo el lista y todos los ingredientes entonces es una libra de harina de trigo una cucharadita de polvo de hornear tres cucharadas de azúcar media barrita de mantequilla un huevo la cucharadita de sal la leche la ralladura de naranja y la libra de azúcar todo ahí no ojo la última libre de azúcar es la que utilizamos al final para espolvorear listo entonces hasta donde va la libra de azúcar ahí mezclamos todo sin misterio listo la que es de decorar el último que vamos a utilizar no lo utilizamos dentro de la receta entonces usamos el globito usamos la manito con la mano tranquilamente lo podemos hacer si la tienen batidora con gancho lo pueden hacer tranquilamente con la batidora con gancho no hay ningún problema con eso se trata entonces de una masa que no se nos pegue de las manos o que quede pegajosa o que quede que yo lo pueda pues que me quede húmeda más no muy pegajosa porque en el momento que yo vaya a estirar en la mesa no me va a dejar entonces te está contando cari es una masa que ya previamente realizado cuando se la vayan a hacer usted le pueden dar un reposo tranquilamente en congelación o en refrigeración para cuando la vayan a usar esta la hice esta mañana está en refrigeración tranquilamente con papel vinipel como muy diafán viendo a la carta los invitados llegan ahorita por la tarde estamos a tiempo de hacer las hojuelas tranquilamente estamos a tiempo de hacer las hojuelas lo que nos sobre lo podemos guardar más o menos mínimo mínimo en la nevera mínimo mínimo por ahí una media hora 40 minutos para que se termine pues como de relajar la masa y nos para dejar estirar como tal listo listo entonces por acá con esa masa aquí que para cuántas personas nos va a dar yo creo que eso es una receta que es muy rendidora sí señora eso es dependiendo pues de las cantidades de personas todas entonces cuando no yo ya voy a estirar que lo que necesito primero espolvorear bastante harina en mi mesón para poder que estirar como tal la masa y ella no se me vaya a pegar de la mesa listo listo importante el chef que tiene acá el aceite muy buena cantidad de aceite ya caliente con buena temperatura mientras que vamos trabajando entonces podemos ir haciendo también eso en la casa calentar bien el aceite y señora y a su vez también podemos ir haciendo el siro que tenemos la panela rallada la media taza de agua la canela con la con las cascadas de naranja o muy especial sin llegar a la parte blanca karim va a colaborar haciendo el siro tiene algún misterio el orden en que meta las cosas primero ponemos el agua luego la panela panela rallada hasta que se reduzca hasta que me haga un melado listo entonces empiezo a revolver ahí ok sí señora y incorporamos la cáscara de naranja y las canelas astillas para que me vaya cogiendo ese sabor listo listo entonces por acá y por aquí entonces estas cascaritas muy bien listo como puedo partir yo la masa la puedo partir con un cuchillo con un raspe todo como la puedo estirar si ustedes no tienen de pronto un rodillo en casa pueden utilizar una botella de vino y aprovechan de una vez y se la toman o pueden utilizar un tubo cardo chiquito de pvc para estirarla en este momento yo tengo acá mi rodillo vamos a comenzar a darle del inicio la forma rectangular hay personas que cogen pueden hacerle un tamaño pequeño más o menos medio dedo estirar y llevar la abuela el día de hoy la vamos a hacer en cuadrados para poder emplatar y nos quede bien bonito esa masa y es que yo veo que hay mucha gente que se pone muy creativa y hace como cortes de esos de galletas de arbolito de navidad y no sé qué pero de gente ya como muy experta porque pues a uno en casa no nos digamos mentiras eso le queda como muy feito entonces es mejor uno no complicarse tanto y hacerlo en rectángulo yo creo que uno va a la fija si es mucho mejor todo entonces en este momento estoy estirando la masa si ella se les empieza a pegar o algo tranquilamente le podemos poner más harina le ponemos harina al rodillo y comenzamos a estirar tranquilamente y que yo acá que estoy encargada del sirope que estamos haciendo sí señora yo veo que tenemos entonces una sartén muy planita y vos me tenías ahí la temperatura full lo dejamos en esa temperatura o le puedo bajar eso dependiendo del tiempo no es cierto cuando nosotros necesitamos que se nos reduzca rápido la preparación lo tenemos que dejar a una temperatura muy alta para que se nos reduzca pero si lo que tenemos es tiempo la temperatura baja lo pueden hacer tranquilamente televisión que eso necesita velocidad entonces no le voy a bajar listo bueno vos estás ahí estirando muchísimo entonces es como casi que quede transparente la exacto es la medida que quede transparente mira apenas coge un cuarto de la masa y mira todo lo que podemos llegar a estirar esta masa tranquilamente listo y que si de pronto no llegan todos los invitados esa masa cuánto tiempo me aguanta en la nevera ocho días te puede aguantar tranquilamente en la nevera pero ahí sí la dejes de guardar en congelación cuando la reposamos en nevera es porque le vamos a dar un uso de hoy a mañana tranquilamente listo pero cuando ya que la voy a guardar para el 24 o para el 31 tranquilamente lo puedes guardar en congelación y el día clase a usar la sacas por ejemplo dos horas antes de utilizar la sacas listo listo importante en esta parte esto es un rollo especial de hechuzos que va así me hechuzas la masa para que ella en el momento que yo la haya feliz no se me inflique en las burbujas muy grandes que es lo que nos pasa muchas veces en la casa cuando nos animamos a hacerlas las abuelas hay pero es que qué aparato tecnológico el que tiene usted no muy sencillo un tenedor los tenedores y ya qué es otro aparato hay que es esto es un multicortador no tienen un multicortador pueden utilizar tranquilamente y que medio envidia ese cortador tan bacano esto entonces acá lo hacemos rectángulo tranquilamente vuelvo y les digo si no tienen por ejemplo este juguetico tranquilamente pueden coger el mismo cuchillo el raspe tranquilamente y lo pueden usar o la gente que es súper diestra como les digo con cortadores de galletas de arbolito de navidad de estrella para modelar creatividad pero si me parece que tienen que tener como destreza porque si no eso les queda muy feito acá lo pasado hay algo que tenemos que tener en cuenta cari en el momento que yo estoy friendo las hojuelas eso es como las tajas de maduro me despido se me quemaron así es tengo que estar pendiente aquí no no que me fui a hablar con mi tía o mi primo o algo a menos después de que esté aquí como estamos tú y yo conversando no hay ningún problema y yo creo que que esta receta si no es apta para niños porque muchas veces hay recetas que decimos vea en esta pueden involucrar a los niños para que le ayuden estas y para esto sino que tenemos mucho peligro por la alta temperatura de los aceites se nos puede quemar pueden ocurrir accidentes y no queremos dañarnos pues como la festividad no para el peligro esto sí es muy fácil pero tiene eso de maluquito que tiene pues el aceite caliente todo el tiempo y mucha mucha atención de parte de los adultos pues ahí para que no se nos vaya a quemar y se nos vaya a hacer un desastre el tiempo de la abuela ella me lo dice tiene que ser un tiempo donde yo vea que ya se me está dorada bueno de pronto no sé si nuestro camarógrafo se puede acercar pues porque tenemos el aceite muy caliente para verle el fondo acá yo les muestro como mi mi sirope como va quedando pero las hojuelas y no sé si se alcanzan a ver ahí se están inflando y pues si es bacano el tip que nos diste de chuzar la masa porque ahí se va viendo ahí mismo que se infla bueno y ahí con ayuda de la espumadera le estás dando vueltica veo que de inmediato no no es mucho tiempo sabes que cuál es el problema que tiene usted le ente soy que no sienten el largo de ese sírubo acá como están tocando huele a todos y los créditos por supuesto me lo voy a llevar yo porque este sirope ahí tiene mi sello aquí que que yo estaba ahí pendiente del sirope bueno profe contanos de todos los programas del cés de sabemos que ahora a la gente le gusta mucho todo este cuento de la cocina prepararse sabemos que hay mucha oferta un montón de cursos carreras completas no sé si tienen cursos de vacaciones mejor dicho ponernos al día con todas las noticias en el centro tenemos en la escuela empresarial tres carreras hizo tres técnicas como tal que es alimentos y bebidas arte dulce y arte culinario listo en este momento está en en matrículas para que se inscriban y tienen varios beneficios facilidades de pago todo eso hacer que sean tranquilamente que todavía estamos en inscripciones en promedio cada una dura entre un año y año y medio dependiendo de la tecnología que escojas estamos en las torres de bombona en el centro muy central muy central para todo para pues para los que están en el bello en otras partes también tenemos sedes en río negro tenemos en la pintada en apartado de él y allá también tenemos cocina no por ahora solamente en la sede de medellín en la principal bueno importante tener ahí presente el dato quique como esas nuestras hojuelitas yo ya las veo muy doraditas este es el punto para sacar nuestras hojuelas listo dejemos la y quietecita ver que si de pronto nuestro camarógrafo la puede enfocar para que veamos cuál es el punto exacto muy bien listo y yo me imagino que no sé que uno la saca y de un azúcar de un azúcar porque si dejo que se seque mucho que va a pasar si no le va a pegar el azúcar listo y mi sirope en qué momento entra y a jugar chévere con las hojas cargamos un segundito listo perfecto pero yo veo que ya me va cogiendo como cuerpo ya podemos apagar y lo retiramos listo voy a apagar acá listo mira es importante que todavía tenga aceite en las hojuelas super entonces yo les hay personas que también cogen y le mezclan canela al azúcar lo pueden hacer tranquilamente no hay ningún problema pero yo creo que la tradicional si sabe así muy rico y ya como tenemos el sirope con con la canelita de pronto no hace falta no hace falta tienes toda la razón los bañamos con bastante azúcar y es de consumo inmediato porque eso pues como que para el otro día se ponen muy muy blanditas absorben humedad se ponen blanditas listo que más necesitas ven que ya vamos a emplatar listo perfecto y miren la piedrita tan bonita que nos trajo el chef quique para tener ahí una alternativa diferente para el emplatado de navidad lo tenemos aquí muy bien bueno perfecto tradicionalmente se hace también con una de equipe entonces por acaso me traje una de equipe para que coremos bien bonito y siempre destacamos la manera en cómo los chefs nos enseñan a emplatar porque yo creo que parte de la magia del plato está en eso si aún no le dan la misma hojuela pero en una servilleta o en un plato de estos obviamente va a preferir este emplatado tan 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 bonito ahí vamos viendo entonces cómo queda nuestro plato quique estoy muy curiosa del del sirope para que lo pongamos que ya tenemos que despedirnos de nuestros telecrito claro que sí entonces para que mostremos ahí cómo es el uso correcto de ese sirope que no la vamos a embarrar en la casa el uso correcto es simplemente bañarlo hay que dicha qué cosa tan deliciosa todos nuestros camarógrafos están acá ya enamorados no a nosotros que quede la receta entonces bueno ahí lo dejamos con esa imagen tan bonita que nos regala quique el profe del sesde y espero que todos ustedes tengan mucho éxito al realizar y compartir esta receta recuerden hacer un buen uso del aceite cuando ya lo lo vayan a desechar que lo echen obviamente en los recipientes que que debía hacerse y quique muchísimas muchísimas gracias yo sé que todos vamos a quedar muy bien así que continúen en mi parque y nosotros nos vamos a probar listo muchas gracias hasta luego y